La verdad es que para nosotros es una cosa novedosa, es la primera vez que en Alcoriza se organiza un campeonato a nivel nacional, así que es verdad que en apoyo un poco a la agrupación que hay aquí de baile, que hay 40 o 50 personas muy aficionadas al baile deportivo, pues este año hemos decidido apoyar un poco este campeonato nacional de aquí desde Alcoriza. Aquí ahora mismo tenemos a nivel juveniles, senior, adultos, categorías nacionales e internacionales, pues la verdad es que han llegado participantes de todas partes de España, de Bilbao, de Extremadura, en fin, de Andalucía, he estado muy satisfecho con la participación, vamos a ver si desde la concejalía y por supuesto desde el Ayuntamiento de Alcoriza, pues nuestra intención es continuar fomentando este tipo de eventos deportivos, que fomenta el deporte del baile deportivo. De mis padres, yo antes vivía en Barcelona y bueno, yo desde pequeña siempre los veía bailar y me encantaba, me encantaba, siempre les acompañaba a todos sitios y me enamoré, me enamoré y para mí es como una evasión del mundo. Pues empecé viendo a mis padres que bailaban, bailar de salón y dije yo también quiero empezar a bailar y luego vi que existía el mundo de competición y tal y pues me gustó mucho el ritmo que se lleva y empecé a competir con Carla. Todos los viernes mis padres vienen aquí a dar clases y vienen muy bien, viene bastante gente y muy animada. Hay mucha gente joven, lo que pasa es que como es una competición que está un poco lejos, situada en el mapa, pues falta mucha gente joven que no ha venido, pero sí que hay mucha gente. A lo mejor la gente dice baile deportivo y como no es algo que se suele ver aquí, se piensa que es el típico paso doble, que se baila en fiestas, en las fiestas del pueblo y tal, pero yo animo a que participen a venir a verlo, porque la verdad es que merece la pena. ¡Gracias!